¿Y qué tiene en mano que le invite a mi amiga? Pues es que era entre tú y yo, yo no le voy a pagar sus cuentas a ella, nomás porque a la señorita se le paga. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Alguna no tienes para pagarlo? Si el dinero te está afectando, no te preocupes, yo pago la cuenta por los tres. Pero yo no la invité, yo no la invité. ¿Qué es lo que te afecta? ¿No tienes dinero? Para invitar a las dos. No, es que no tenga dinero. No, es que no tenga dinero, no m***a. ¿Nunca nos habías atacado un hombre con un codo como tú? Es que no m***a con lo único que se saben defender. Yo digo, uy, codo, yo tengo para pagar las tres, pero yo digo, yo no le voy a pagar porque la cita era mi novia y yo, no con la pinta y mi hija. Son todas las mujeres con las que hemos salido, ninguno nos había tocado. Y cuando me conociste, me conociste con ellas. ¡Gracias! 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 Gracias.